Buenas tardes a todos, soy Vigalini, Desiree del 31, y estoy conmigo hoy y estoy conmigo en mi colección de Vigalini, en el top designer. Espero que te guste. Gracias a todos, yo no sé por. ¡Chiquilla! I'm here with Vivian, Vivian is the designer of Atticouteご照. Vivian, for this your first year here? No, it's my 2nd year, and I'm so excited, because I love it. People are nice and they're all asking me, Are you going to be back? Of course, if you want me, I'll be back. ¡Suscríbete al canal!